La dislexia no es un problema que se desarrolla, se nace con ello y nunca se cura. Puede mejorarse con el tiempo, pero siempre estar ahí. Los mejores años para detectar la dislexia son los primeros años de enseñanza, cuando se está empezando a leer y a escribir. La dislexia son los primeros años de enseñanza. La dislexia no está relacionada con la inteligencia general. Y casi nos cuesta más a las personas con dislexia darnos cuenta que a las personas sin dislexia, ¿no? Porque claro, tú te ves que no alcanzas donde alcanza el resto, que desde que eres pequeño tienes que hacer más para llegar a donde está el resto, que te tienes que inventar cosas, aprenderte las cosas de memoria, trucos, tal. Y te sientes que realmente soy tonto y lo piensas de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!